¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie en la que analizamos todo lo acontecido en la segunda división española. Repasamos marcadores, analizamos la clasificación y echamos un vistazo a los partidos del fin de semana. No sé realmente por qué estoy hablando así, parezco más retrasado de lo habitual, pero creo que estoy dándole un aire diferente, fresco y contundente a este vídeo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, en cualquier caso, like si soy retrasado. Vale, chavales, ya hablo normal, esta intro, pues no sé, me salió así, ya sabéis cómo va esto, tampoco vamos a ponernos aquí a repetir intros ni tonterías, que no está la cosa para perder tiempo. Y esta semana tenemos dos cosas un pelín diferentes, tenemos Copa del Rey entre semana, hay algunos equipos de segunda, como el Tenerife, juegan Copa del Rey, y además tenemos el cierre de mercado invernal el viernes por la noche, que, por cierto, me va a pillar en Tenerife. Ahora os explico. Si este vídeo, básicamente, alcanza mil me gusta o más, haré un análisis de todo el mercado invernal, de segunda división, altas, cesiones, bajas, todo, todo lo que haya sucedido, ¿vale? Pues, básicamente, lo analizaré en un blog. Todos los equipos de segunda iré desgranando fichajes, dando mi opinión y demás móvidas. Y, por otra parte, os recomiendo que me sigáis en Twitter e Instagram, por el hecho de que, básicamente, iré el viernes hacia Tenerife, y, bueno, pues, antes de que tengáis el blog, que saldrá seguramente entre el sábado y el domingo, pues iré ahí subiendo fotos, haciendo stories, os enseño un poco Tenerife y todo aquello, y es lo que hay, ¿vale? Así que, venga, no doy más la chapa, vamos a empezar a revisar marcadores. Arrancamos por el partido del viernes, que, de hecho, ya lo analicé en la Smartband Review que subí de sábado, ¿vale? Porque la semana pasada no me dio tiempo, hoy ya la tenéis un poco primero. Cádiz 1, Racing 0, ¿vale? Cádiz que consiguió la victoria, creo, en el 90 y pico, Racing que se quedó con 10. Una victoria muy importante para Cádiz, por el hecho de que, además, acompañó el resultado de Almería, que ahora veremos. Sporting de Gijón 1 fue en la brada 0, victoria de mi equipo, un partido que ya os comenté en el pospartido, que no merecimos ganar bajo mi punto de vista, podéis ir a ver ese vídeo si queréis más profundidad. Yo creo que el Sporting no mereció ganar, pero bueno, conseguimos ganar, no me voy a entristecer, ¿sabes lo que te digo? Golazo de Pedro Díaz y para Tenerife ahora. Huesca 2, Lugo 1, victoria del Huesca que, además, empezó perdiendo, consiguió remontar, en casa y contra el Lugo, pues se hicieron fuertes, y un partido importante porque se meten ahí arriba apretando a los dos primeros. Las Palmas 0, Tenerife 0, el derbi canario que tanta expectación estaba levantando, acabó con un empate, Tenerife con 10 jugadores, y Tenerife, pues que esta semana también tiene Copa del Rey, pues para el Sporting un poco mejor, por el hecho de que tiene más carga de partidos, y a lo mejor así, pues los pillamos un pelín cansados y podemos meterle mano. Real Zaragoza 1, Numancia 0, victoria muy importante para el Zaragoza, pues por lo mismo, porque sigue apretando arriba, recordemos que tiene un partido menos, porque se aplazó por otra gripe o alguna historia de estas, ya sabéis que es el tercer partido que le aplazan esta temporada al Zaragoza, tiene 42 puntos ahora, y ojito, porque con ese partido menos pueda saltar la zona alta, no sé cuándo se va a jugar, no sé si lo sabes tú, yo todavía no lo sé. Málaga 2, Mirandés 2, bueno, un empate ahí con golinos, poco más puedo decir. Almería 0, Elche 2, muy sorprendente el resultado, ¿por qué? Porque Almería estaba líder, ¿vale? Tenía ahí la aspiración, había arrebatado el primer puesto la semana pasada a Cádiz, vuelve ahora a estar 3 puntos por encima Cádiz, pero 0-2 en su casa contra el Elche, que vale, el Elche está en playoff, pero no sé, me sorprendió. Albacete 0, Deportivo de la Coruña 1, Albacete también tiene un partido menos de cuando el partido contra el Rayo por Lodez o Zulia, está un pelín ahí complicándose la vida, y el Deportivo de la Coruña ya salió de puestos de descenso, recordemos que, por decir algo, 10 jornadas atrás, el Deportivo estaba en segunda B, ¿vale? para todo el mundo, ahora mismo ya está con 27 puntos, 2 por encima de los puestos de descenso, y con una racha de 5 victorias consecutivas, ¿vale? O sea, van a fueguísimo. El efecto de cambio de entrenador, camiseta, directiva, consejo y toda la pesca con los fichajes, creo que de momento está funcionando, ¿vale? Está funcionando. Rayo Vallecano 1, Extremadura 1, bueno, a ver, Extremadura está en descenso, no le sirve con mucho este punto, y el Rayo, pues yo creo que tampoco es que les ofrezca demasiada satisfacción empatar en casa contra Extremadura, pero es lo que hay. El Corcón 3, Ponferradina 1, bueno, estaban los dos bastante cerca, digamos que ahora el Corcón, pues se pone por delante, están en mitad de tabla, bien tranquilos. Y Girona 1, Real Oviedo 1, bueno, pues empate con goles, el Girona con ese empate, pues se vuelve a quedar a las puertas de playoff, si hubiese ganado habría entrado dentro de lo que es la zona de playoff, y el Oviedo, pues sigue en descenso con 25 puntos. La clasificación de abajo arriba, Racing 20 puntos, Extremadura 23, Lugo 25, Real Oviedo 25, al píxel del descenso está Tenerife con 26, Deportivo de la Coruña con 27, 28 Albacete y Málaga, 31 Mirreal Sporting de Gijón, Ponferradina 32, Alcorcón y Rayo Vallecano tienen 33 puntazos, 34 Mirandés, 35 Las Palmas y Girona, 36 Numancia y Elche con el Elche dentro de playoff ahora mismo, 37 Fuenlabrada, 42 Real Zaragoza, 43 Huesca, 45 Almería, 48 Cádiz. Esa es la clasificación ahora mismo, después de 25 jornadas. Todavía queda mucha liga, todavía quedan muchos puntos, y ahora vamos a centrarnos en este próximo fin de semana, a ver qué partidos hay. Bancamos del tirón, Tenerife Sporting de Gijón, viernes por la noche, allí estaré, vale, para todos los que seáis de Tenerife y os apetezca saludarme, ir avisando, repito, por Instagram y Twitter. Tenerife Sporting, a ver, lógicamente tengo que ir con el Sporting por dos motivos, el primero porque es mi equipo, el segundo porque entiendo que Tenerife, al tener Copa del Rey, al tener ahí un jugador sancionado y demás, pues hombre, igual van un poquitín, digamos, débiles. Además, estamos por encima de ellos y hombre, les entrena el Pipo Baraja, quiero decirte que aquí lo hizo polvo, hay que confiar, hay que confiar, vamos con el Sporting. Extremadura Lugo, partido por la supervivencia, tenemos Extremadura 23, Lugo 25. Hombre, a ver, está claro que aquí lo peor para los dos sería el empate, porque ninguno de los dos sacaría tajada. Extremadura juega de local, Lugo para mí tiene mejor equipo que Extremadura, así que vamos a confiar en victoria del Lugo. Deportivo de la Coruña, Las Palmas, partidazo, partidazo, porque Las Palmas llega en la zona medio alta con 35 puntos, mientras tanto Deportivo de la Coruña llegan lanzados a fuego, intentando resurgir de sus cenizas, buscando pues básicamente acercarse lo más posible, o mejor dicho, alejarse lo más posible ahora mismo de los puestos de descenso. Juegan en casa, juegan en Riazor, además me mandó Corzo una noticia de que va a haber una campaña de cada persona que vaya al partido, van a regalarle una camiseta, no sé si del equipo o en plan, pues yo que sé, yo que sé, Puxa Deport, alguna movida así, pues bueno, les van a hacer ahí un pequeño detalle para que vaya más gente a Riazor. Así que bueno, a ver, yo creo que el Deport en casa está haciéndose fuerte, bueno, en casa y fuera, o sea que vamos a confiar en el Deport ahí, del tirón. Ponferradina-Huesca. Encontramos a Ponferradina ahora mismo, básicamente con 32 puntos, Huesca tercero con 43. Juegan fuera, eso sí, Huesca lleva una racha de 5 partidos mínimo, sin perder, yo diría que Huesca, Huesca. Fuenlabrada-Girona, partidazo, partidazo a Caraperro. Fuenlabrada 37, Girona 35, juegan en el estadio Fernando Torres. Hombre, estadio difícil, estadio complicado, Fuenlabrada, y el otro día, ya os digo que contra el Sporting podían haber ganado perfectamente, lo que pasa es que perdonaron. Voy a seguir diciendo ahí un 1, voy a confiar en los locales. Cádiz-Real-Zaragoza, partidazo, sin duda alguno. El primero contra el cuarto ahora mismo. ¿Qué pasa aquí? Pues que Zaragoza también tiene Copa del Rey y juega contra el Real Madrid. Entiendo que el cansancio acumulado, pues les puede pasar factura. Además, visitan al líder, aquí tiramos de Cádiz. Pirandés contra Rayo Vallecano. Y aquí tenemos un caso bastante curioso, porque ambos equipos tienen Copa del Rey entre semana, con lo cual ninguno de los dos, en principio, se verá más afectado que el otro, a no ser que tengan prórroga, pues uno sí y otro no. Pero bueno, en principio, el desgaste físico será igual para los dos. ¿Qué pasa? Que tenemos a Mirandés ahora mismo con 34 y a Rayo Vallecano con 33. Bueno, pues aquí un empate. Listo. Numancia-Almería. Numancia a las puertas de playoff con 36 puntos. Almería, pues ahora mismo, segundo de la clasificación. Hombre, juegan en los nuevos pajaritos. Y bueno, vamos a decir aquí un 1. Vamos a confiar en los locales. Vamos a confiar en el Numancia y a ver qué pasa. Racing de Santander al Corcón. El colista, 20 puntos, recibe al Corcón que lleva 33 y además lleva una racha mínimo de 5 partidos sin perder. Yo veo muy complicado al Racing, pero vamos a tirar aquí una lanza a favor de nuestros vecinos. Victoria de Racing. Y cierra la jornada Real Oviedo contra Albacete. Bueno, Real Oviedo en descenso, 25 puntos. Albacete, ahora mismo lo tenemos con 28. Básicamente es un partido a cara perro. Porque si el Oviedo gana, empata Albacete. Si Albacete gana, pues respira y se pira de la zona baja. Bueno, ninguno de los dos equipos está especialmente bien. El Oviedo de los últimos 5-4 empates. El Albacete, pues de los últimos 5-4 derrotas. Lógicamente todo el mundo quiere que gane Albacete. Entiendo que sí, que es así. No hay ninguna variable de que gane el Oviedo. Hay que confiar en la gente de Albacete. Y además, bueno, eso sí que se van a encontrar en un ambiente súper hostil los del Albacete. Porque el Oviedo acaba de hacer una promoción en la que se pueden sacar 4 entradas por 5 euros. No cada entrada 5 euros. No, no. 4 por 5 euros. Casi a un euro la entrada. Bueno, lo siguiente será que te llame el operador de Just Tell diciéndote Ey crack, que tengo fibra óptica y si te suscribes, pues que te regalo 300 en traes. Dice tú, vale, pues regálamelas, ¿sabes lo que te digo? Ay, 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 ay. Qué penina, qué penina. Bueno, ya es lo que hay. Son marketing. Ya estoy puro marketing. Y es puro marketing todo. Todo puro marketing. Bueno, gente, pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Poco más que añadir. Una semana movidita. Tenemos el cierre de mercado. Incluso si el viernes pudiera o hago un directo por la noche desde Tenerife, seguramente sería en Twitch. Seguramente sería en Twitch. Tenéis link abajo en la descripción. Básicamente para no liarnos con YouTube. Sería para el cierre de mercado, ¿vale? Sería para analizar el cierre de mercado, para ver si hay algún movimiento de última hora. Si Torrecilla coge y pim, pam, pum, pim, pam, ¿eh? Y gestiona el mercado, el market. You know what I mean, ¿eh? Pim, pam, ¿vale? Bueno, en cualquier caso que ya os digo mil me gustas en este vídeo y a Toro pasado cuando acabe el mercado haré una revisión de todos los fichajes, si es que vosotros queréis. Y bueno, en cualquier cosa abajo, caja de comentarios, podéis ahí opinar, podéis dejarme vuestros pronósticos o directamente podéis poner, si llegaste hasta esta parte del vídeo, el OPI te quiere, la gente del Tartiene, ¿vale? Podéis poner eso si queréis. Venga, un abrazo, números uno. Chao. Chao.